Música 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 Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Música 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 Música